El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria que se había interpuesto en contra de la candidatura de Erasmo Zuleta a su aspiración a la gobernación de Córdoba. De esa forma, el candidato de la coalición Córdoba I continuará de manera exitosa su campaña con miras al triunfo el próximo 29 de octubre. La noticia se conoció este viernes en horas de la mañana durante una audiencia pública del Consejo Nacional Electoral en la que emite el concepto favorable de la candidatura de Erasmo Zuleta tras desestimar la demanda interpuesta por opositores de su campaña. Gracias.